El empadronamiento es un derecho, la ley reconoce, incluso exige, que toda persona se tiene que empadronar en su lugar de residencia, en el municipio en el que reside con mayor tiempo. Aquí en Baracaldo, y sabemos que también en muchos otros municipios, este derecho se está viendo vulnerado por diferentes medios y diferentes causas. Uno de ellos es la falta, el principal, que vemos es la falta de información, de ahí que hayamos iniciado una campaña de información. Y el otro son las trabas administrativas que se ponen en algunas ocasiones para el empadronamiento efectivo de cualquier persona, y especialmente las personas sin hogar o personas sin techo. Por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Baracaldo, incluso si estás viviendo en alquiler, muchas veces revisan a fondo los contratos, realizan una burocracia excesiva, o personas que tienen un medio de justificar, yo estoy residiendo aquí ya, pero buscan muchas veces el mínimo resquicio, para decir que igual una persona no tendría derecho a empadronarse en la vivienda en la que quiere empadronarse, y luego claro, en la calle, pues muchas veces sabemos que la situación, si vas directamente al SAC a empadronarte, es mucho más difícil. Tienes que pasar por servicios sociales, y de ahí tienen que emitir un informe, etc. Más allá del empadronamiento, entre comillas, normal, que es en una vivienda, el Ayuntamiento puede proceder, por un lado, a un empadronamiento ficticio, es decir, que a la persona la empadrona en una dirección de servicios sociales del Ayuntamiento, de las diferentes oficinas que tiene por el municipio, en los barrios, o bien se tramita como empadronamiento ficticio como el anterior, pero la dirección de empadronamiento es en aquella en la que están viviendo. Por ejemplo, en los casos en los que una persona vive en un cajero, pues podría llegar a empadronarse en la dirección de ese cajero, o debajo de un puente. Esto es una llave a las ayudas sociales. En primera instancia, las ayudas de emergencia social municipales, pero también, posteriormente, a la renta de garantía de ingresos, que te exige sí o sí un padrón. De tal manera que, gracias a esto, puedas tener un colchón económico, una base económica con la cual salir de la calle. Conocimos que, en el albergue, las personas podían pernoctar solo siete días, bueno, siete noches en este caso, y después tenían que esperar tres meses. Ahora sabemos que en invierno hay un protocolo invernal activado y de esa semana se amplía a un mes, lo cual también nos sigue pareciendo insuficiente, porque al final, después de ese mes, las personas se ven otra vez en la calle. Pero sabemos que una persona que está empadronada en Baracaldo puede estar pernoctando en el albergue, durmiendo allí más o menos permanentemente, con un informe de servicios sociales, etc. Pero para eso necesita un empadronamiento. Por eso empezamos la campaña de información, una información que desde el ayuntamiento veíamos que nos estaba dando a las personas sin techo, tanto a las que ya pernoctaban en el albergue, que sí que había varias que ya estaban empadronadas, como a las personas que vivían en la calle, que la mayoría desconocían este derecho al empadronamiento. Vamos a las horas de entrada en el albergue municipal, ahora en el nuevo que han abierto en el Polideportivo de la Cesarre, a informar a las personas sin techo que van a dormir allí de que pueden solicitar el empadronamiento en Baracaldo. Y luego también a personas sin techo, hay algún compañero que se está encargando a personas sin techo que vea por el municipio, pues comentarles esta posibilidad. La denuncia, como acabamos de hacer también, de que el ayuntamiento está vulnerando, mediante la falta de información, el derecho de las personas a empadronarse en el pueblo, en este caso en Baracaldo, en el pueblo en el que residen. Algo que hacen reiteradamente también, con las ayudas de emergencia social hay una escasa información por parte del ayuntamiento. Somos las entidades sociales o los grupos sociales del municipio quienes estamos informando, algo que nos parece una locura.